Pero, ciertamente hay que decirlo a nombre de la justicia. Ustedes me han oído repetir una frase de Bolívar una y cien veces, y la repetiré sin cansarme, siempre, porque me parece que es vital, que entender esto es vital para poder tener una verdadera república, decía Bolívar. La justicia, la justicia debe ser la reina de todas las virtudes republicanas, la reina de la república debe ser la justicia. Sin justicia no hay república, sin justicia no hay paz posible, sin justicia no se puede vivir en sociedad, sin justicia un país no puede avanzar, bueno, sí puede avanzar hacia el caos, hacia la desintegración e incluso hacia la guerra. Como decía Cristo, nuestro Señor y Rey y Comandante, Cristo decía, Cristo decía aquello, o dice aquello, que es un mandato para nosotros, vayan entre los lobos, ustedes como ovejas, pero vayan siempre con la candidez de las palomas, pero con la astucia de las serpientes. O como decimos en criollo, ni tan calvo, ni con dos pelucas. Pues bien, entonces es parte de un proceso de transición, nosotros estamos en un momento en que algo está muriendo y al mismo tiempo algo están haciendo, son perturbaciones, muchas veces caóticas, a veces difíciles de interpretar. Así que hay que tener, decía Bolívar, paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo para tener patria. Estamos viviendo un momento crucial en nuestra historia, un momento crucial en nuestro proyecto, en nuestro proceso revolucionario. Después del golpe de abril, derrotado por el pueblo, derrotado por los militares de la patria, después del acto horroroso de desestabilización y de sabotaje y terrorismo petrolero mediático y económico y social de diciembre y enero, ningún país, nunca, en siglos, había sido sometido a lo que nosotros fuimos sometidos en los meses de diciembre y enero. Ese golpe fue mucho más complejo que el de abril. El plan fue mucho más elaborado, perversamente elaborado. Pero igual, igual lo derrotamos y estemos seguros que sea cual sea el plan que los enemigos de la patria lancen contra Venezuela, serán derrotados por la fuerza del pueblo. serán derrotados por la moral combativa de nuestro pueblo. En cualquier terreno, en cualquier terreno, serán derrotados.